¿Sabes a dónde se ve el pago de tus tributos? El presupuesto recaudado lo utilizamos en Limpieza pública, agua potable para todos, mejoramiento de áreas verdes, mantenimiento vial, seguridad ciudadana. Tenemos una gran campaña para ti. Ven y aprovecha los descuentos que se extienden hasta el 31 de julio. Te esperamos en la oficina de rentas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a mediodía. En San Juan Bautista progresamos juntos. San Juan Bautista, progresamos juntos.